Hello, hello, vamos a hacer hoy una golosina con Rice Krispies, aquí tengo 6 tazas que usted necesita, más una bolsita de 10 onzas de marshmallow, solamente vamos a usar 3 cucharadas de mantequilla y esa mantequilla la derrite aquí, quizás como 45 segundos o algo así, después de que se derrite usted lo saca, bueno déjame ponerle aquí como 40 segundos, más o menos, bueno ya estaba un poco caliente, solo la voy a calentar tanto, y después que se derrite la mantequilla, usted viene, la saca, entonces le pone la bolsa de marshmallow y la mete otra vez en el microondas, alrededor de 50 segundos, hasta que se derrita el tiempo que le tome usted. Después de un minuto, que se derrite el marshmallow, el tiempo que a usted le tome, entonces lo va envolviendo con el marshmallow, para que se pueda poner compacto. Después de un minuto, usted lo mueve bien, acuérdense que primero derrite la mantequilla, después derrite el marshmallow y después, entonces lo mueve bien. Después usted lo une todo, lo une bien, después que lo una bien, viene y pone un envase que ya está engrasado, lo pone en el molde. Hola mis amigos, usted tiene que tener un poco de paciencia para aplastarlo bien, si tiene algo que usted tenga y le puede darle un poquito para que se comparte bien. Después lo metí en la nevera, yo lo estoy haciendo rápido ahora, entonces lo puedo hacer en cuadritos. ¿Ven? Este está blandito o está mojado, o este, todavía está húmedo, pero usted hace su cuadrito, que no se ve ahí. Después de que esté bien compacto y ponerlo después de haber estado en la nevera. Y esto es una golosina que es buena, yo estoy segura que le va a gustar. Chao. Chao.